Youtuberos, acá tenemos una imagen en formato PNG, es decir que la imagen está recortada y no tiene fondo ni nada por detrás, y son muy sencillas de hacer. Ahora con la herramienta tampón de motivo de Photoshop, hemos pintado el fondo o la parte de atrás de esta imagen. En este Photoshop solo encontramos estos motivos y son pocos, ahora vamos a aprender como se hace para añadir nuevos motivos a Photoshop y es muy sencillo de hacer. Desde internet hemos descargado estos motivos que vienen en forma de librito, presionamos sobre el archivo Winrar, se abre esta ventana, presionamos sobre esta carpeta y la arrastramos al escritorio de nuestro ordenador. Pulsamos sobre la carpeta 208 motivos, aparecen estas carpetas y dentro de cada una de ellas contiene este icono de patrones, que son las nuevas texturas o patrones que vamos a añadir a nuestro Photoshop. Para el ejemplo, vamos a usar este lienzo en blanco, y como vemos en este Photoshop, solo aparecen estos pocos motivos. Pulsamos sobre esta rueda dentada, damos un clic sobre la pestaña Importar motivos, ahora buscamos y pulsamos sobre la carpeta 208 motivos. Damos un clic sobre esta carpeta, presionamos sobre este icono Pattern, presionamos sobre la pestaña Cargar y aquí aparece esta pequeña carpeta con los nuevos motivos. Hacemos clic sobre la nueva carpeta y ya tenemos varios motivos nuevos. Para el ejemplo, pulsamos sobre este motivo y pintamos este lienzo. Ahora vamos a repintar con otro de los motivos que hemos descargado. Damos un clic sobre este motivo y comenzamos a pintar sobre el motivo anterior en el lienzo. Como usted puede ver, es muy sencillo de instalar nuevos motivos a nuestro Photoshop. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar e instalar 208 motivos para Photoshop, y este link para aprender cómo se usa la herramienta Tampón de Motivo de Photoshop, y este link para aprender cómo se hace para poner degradados nuevos en Photoshop, y este link para aprender para qué sirve la herramienta degradado de Photoshop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.